Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y a continuación vamos a hablar sobre esta audiencia que ha atravesado Ricardo Morán, conductor de televisión y por la que hace cuatro años viene batallando con el registro de identidad, el registro que es el RENIEC más conocido en sus siglas por obtener la nacionalidad peruana para sus dos hijos. Ha sido una batalla legal muy dura y hoy entre los alegatos hemos podido escuchar tanto las observaciones que tiene el RENIEC como también la defensa del conductor de televisión y este es un caso que podría ser un precedente para futuros casos de igual magnitud. Para analizar el tema a profundidad y con la sensibilidad que merece estamos conectados con el ex congresista Alberto de Belaunde a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias por la invitación. Esta situación es muy preocupante porque el mundo se globaliza, las tecnologías avanzan y se cuestiona mucho ahora no solamente la integración de una familia tradicional sino también se ponen tela de juicio los derechos de dos menores que están de por medio. ¿Qué significa esto para nuestro país? Es muy interesante el marco de discusión que planteas porque creo que ese debería ser el espacio de análisis de este tema. Hay un debate legislativo pendiente en el Perú sobre cuál va a ser la manera en la que la ley regula estas situaciones de maternidad suprorrogada. Pero esa discusión que es una discusión profunda, necesaria, que esperamos que se dé comadurés, que no se ha querido tener en estos años. Yo le planteé un proyecto de ley al respecto del año 2019 y lamentablemente nunca fue debatido en ese congreso ni en congresos posteriores. Pero ese debate tiene que darse. Pero aquí lo que estamos viendo es una situación mucho más concreta y humana. No estamos ante una abstracción, ante una discusión conceptual, estamos ante un problema real, que es que hay dos menores de edad, catalina y emiliano, que no tienen la nacionalidad a la que tienen derecho. ¿Por qué tienen derecho a la nacionalidad? Porque nuestra constitución establece dos cosas. Una, que toda persona nacida en territorio peruano se le considera y tiene derecho a ser peruano. Y dos, que todo hijo de peruano tiene la posibilidad y el derecho de ser peruano. Entonces, Catalina y Emiliano son hijos de Ricardo Morán, que es peruano. Entonces, por lo tanto, tienen derecho a esa nacionalidad. Hay una serie de limitantes en la ley porque no consideran, es un código civil de hace más de 30 años, no consideran la situación en la cual fueron ellos gestados. En esa época no existía la maternidad subrogada. Pero en el derecho hay un principio muy importante que creo que todas las personas que nos están viendo van a entender, que es el principio del interés superior del niño. Ante cualquier controversia, ante cualquier vacío legal, lo que debe preferir la constitución y lo que debe preferir los operadores de justicia y el estado peruano es aquella decisión que permita salvaguardar los intereses de aquellos menores de edad involucrados. Porque se entienden que está en una situación de particular vulnerabilidad. Entonces, eso es el interés superior del niño. Entonces, en este caso, independientemente de lo que decida el legislador a futuro, o independientemente de cualquier escogido burocrático que pueda existir, lo que debió haber hecho el Poder Judicial y no hizo, por eso es que ha llegado al Tribunal Constitucional, es preferir los intereses de Catalina y Emiliano, quienes tienen el derecho a ser peruanos, que son peruanos. Entonces, es lamentable que esto haya tenido que llegar al Tribunal Constitucional, porque esto debería haber sido solucionado por los jueces en el Poder Judicial. Ellos tienen el derecho a la nacionalidad, que es parte de un derecho fundamental muy importante, que es el derecho a la identidad. Sí, y en ese sentido, era muy curioso escuchar a los abogados, el registro de identidad, el RENIEC, decir que aquí en el Perú la Constitución entiende por familia a hombre, mujer y los niños. Se dijo eso en algún momento. Como también se dijo que los niños deberían conocer a su madre. Entonces, aquí hay un entrampamiento legal, que usted bien lo ha mencionado, una discusión que aún está pendiente. ¿Y qué debería hacer el Congreso de la República para liberar de todos estos papeleos y trámites para futuras familias que puedan tener el mismo cuadro, la misma situación? Porque seguramente vendrán muchos otros casos. Sí. Antes de señalar el rol del Congreso, yo quisiera detenerme un minuto para lamentar el papel que está cumpliendo RENIEC en estos asuntos. Sucede también con las parejas del mismo sexo que desean que sus matrimonios válidamente realizados en el extranjero sean reconocidos en el Perú. Sucede también en los casos donde un niño o una niña tiene dos mamás y el RENIEC se niega a registrar a las dos mamás. Y en todos estos casos, RENIEC tiene la misma actitud que tiene en este caso de Catalina y Emiliano, que es litigar en contra si hay una sentencia a favor, apelarla. Y uno se pone a pensar no solo del lamentable rol que está cumpliendo RENIEC alejado de la Constitución, pero alejado también del que debería ser el interés institucional del RENIEC. Porque si nos ponemos a pensar al registro civil, a RENIEC, le interesa que el registro que ellos guardan y actualizan esté lo más actualizado posible. Es decir, que responda a la realidad. Entonces, en estos casos, su registro no está mostrando la realidad. Está mostrando, por ejemplo, a una serie de personas con el estado civil de soltero, como es mi caso, cuando yo estoy casado, válidamente en otro país, con un hombre. Entonces, para el RENIEC estaría bien que yo en el Perú me case y sea vígamo, en vez de reconocer cuál es mi realidad. No, la realidad muestra que Catalina y Emiliano existen. Están en el país. Y que además, señor Tebelagunde, demuestra una cierta discriminación. Porque en la defensa del señor Morán, en algún momento le dice, hay mujeres que son solteras, madres solteras, y le ponen sus apellidos a sus hijos. ¿Por qué esta situación no puede ser similar de un padre responsable que ama a sus hijos y que le puede poner sus apellidos? Entonces, ahí también hay una discriminación que pasa por alto el propio registro de identidad. Así es. Y hay también una idea muy equivocada de familia. Es esta noción de que solo es familia, papá, mamá e hijos, no reconoce la realidad del país. ¿Cuántas mamás solteras hay en el Perú sacando adelante a sus hijos? Esa no es una familia. ¿Cuántos abuelos se encargan de sus nietos por el fallecimiento de los papás y los sacan adelante y los vuelven profesionales? Esa no es una familia. ¿Las parejas, sean del mismo sexo o heterosexuales, que deciden no tener hijos o que no pueden tener hijos, no son una familia? Los tíos que se ocupan del sobrino que vino de provincias a estudiar a Lima y que viven cinco años en la casa y que comparten alegrías, comparten tristezas, se esfuerzan de manera colectiva para salir adelante, no son una familia. Entonces, esta idea de que hay un tipo de familia no solo es legalmente equivocada, porque la Constitución no define lo que es una familia, ni los tratados internacionales, sino que además no se ajusta a lo que la realidad nos está mostrando. Entonces, yo llamo, exhorto a Reniek a que cambie esta actitud antiderechos y que cumpla con sus objetivos institucionales, que es buscar tener un registro lo más actualizado posible. Señores de Reniek, su registro está desactualizado por su decisión de litigar este tipo de casos. Y de cara al Congreso, el proyecto de ley fue presentado en 2019 de manera multipartidaria. Incluso había firmas de Fuerza Popular, del APRA, la bancada liberal a la que pertenecía en ese momento, las bancadas de izquierda, amplio consenso de la necesidad de legislar y de regular la figura de la maternidad subrodada. El proyecto de ley ya existe. Solo tienen que, con liquid paper, borrar mi nombre y el de los congresistas de esa época y los congresistas que quieran presentarlo en ese Congreso, volver a presentarlo. Ese tipo de proyectos de ley, la autoría es lo de menos. Lo importante es que se discuta y se apruebe a favor del interés público. Y mientras tanto, lo que yo espero que pase en el Tribunal Constitucional es que entienda que sí, hay una discusión amplia que hay que tener en el país y ahí la academia y diferentes sectores van a tener que cumplir un rol. Pero mientras tanto, Catalina y Emiliano son dos niños peruanos que no pueden ejercer su peruanidad porque se les es negada, pese a que tienen el derecho fundamental a ser peruanos. Da igual de cara a sus derechos, cómo es que fueron gestados, qué decisión tomó Ricardo, cuál es la orientación sexual de Ricardo Morán. Nada de eso es relevante cuando lo que discutimos son el interés superior de los niños y los derechos que estos dos peruanos no reconocidos tienen y tienen que ser respetados. Una última consulta, señor de Belagunde. ¿Basta solamente con aprobar este proyecto de ley de maternidad surrogada o también te tendría que hacer otras modificaciones a la ley o el reglamento del RENIEC o quizás en otra institución para que pueda funcionar esta situación con normalidad y que otras familias no se vean envueltas en el mismo problema? Bueno, la ley, lo bueno es que aprueba un marco legal y también modifica las normas existentes. Entonces bastaría con que el Congreso se ponga las pilas y regule esta realidad, algo que está pasando en nuestro país y que va a seguir pasando. Mientras eso sucede, no necesariamente guardamos mucho optimismo a que este tipo de proyectos de ley puedan debatirse adecuadamente y sean aprobados en este Congreso, pero mientras eso sucede, los jueces y los magistrados del Tribunal Constitucional tienen que recordar que justamente uno de los motivos por los cuales existe el sistema de justicia en un Estado constitucional como el nuestro, es para que se llenen los vacíos legales, no aquellas situaciones no contempladas por la ley. Y en ese llenar los vacíos legales se produce la interpretación y la integración jurídica que lo que tiene como primer orden es garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas por ese vacío legal, particularmente y con especial urgencia e interés cuando lo que está involucrado son derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, muchísimas gracias señor Debelagunde por tomarse el tiempo, la predisposición de estar con nosotros aquí en Perú 21 TV, analizando este tema muy importante y hay que darle la importancia que merece porque seguramente habrán otros casos y otras familias que tendrán las mismas preocupaciones y van a tener que pasar por todo este proceso hasta llegar al Tribunal Constitucional. No es justo, no es justo. No es justo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el interés y a disposición. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el ex congresista Alberto Debelagunde, que estaba con nosotros analizando el caso del conductor Ricardo Morán, que tiene dos niños y que él accedió en el plano internacional a la maternidad surrogada y que hoy en nuestro país el Registro de Identidad Nacional, RENIEC, no quiere reconocer sus identidades, no quiere reconocer los derechos. La normatividad peruana actual no lo permite y por eso es que en el Congreso todavía espera por ser discutido este proyecto de ley que el señor Debelagunde dejó. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.